Y en la Argentina todos los que dicen que quieren la revolución feminista después se mudan a países ortodoxos, se van a Italia, Francia, Canadá, Estados Unidos. O sea, a ver, acá son la revolución verde, pero cuando se tienen que ir del país se van a los países más ortodoxos. Y yo no vi, la verdad, mirá que yo he ido a Venezuela, Cuba, China, nunca vi que se atrevan a hacer manifestaciones en la casa de gobierno de esos países insultando, pintando las puertas, gritando, faltando el respeto a la autoridad pública. No lo vi en ningún lado. Así que muchas veces el feminismo ese que es argentino, argento puro, 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 puro argento, me gustaría verlo en acción. En otras partes del mundo. En los lugares que ellos pregonan, ¿no? Sí, claro. Yo claramente no me identifico con ese feminismo mediático, ponele. Y además tienen, para mí, un nivel de machismo, del peor machismo. De hecho, para mí el aborto es absolutamente machista. Y no las veo empoderadas, no las veo libres, no las veo independientes. Las veo dependiendo de esos varones poderosos, tres, cuatro, acá y en el mundo, que les dicen lo que tienen que hacer, qué tienen que hacer con su cuerpo, con sus vidas. La verdad que no las siento honestas. Y además las noto con mucho resentimiento. Por supuesto que no voy a decir a todas, ¿no? Pero en general, con mucho resentimiento, con mucho odio. A mí hace poco, y lo conté en la tele, una me dijo que me va a agarrar en un callejón y me va a desfigurar la cara, porque yo estoy a favor de las dos vidas. Ese tipo de mensaje es imposible. ¿Estás hablando de alguien? Que te genere empatía, ¿viste? ¿De una militante desquiciada o de alguien con algo de identidad pública? No, no, de una militante... Creo que para el mundo verde, una tal señorita Bimbo o algo así. Yo me acuerdo del pan lactal, porque el que me gusta... Sí, claro, no lo es más. Pero, viste, que te digan y se te burlan porque estás a favor de las dos vidas. O sea, hay una falta de respeto hacia la otra mujer. Entonces es imposible que yo sienta empatía y me identifique. Y además porque defienden a unas mujeres algunas causas y no a las otras mujeres y a las otras causas. Entonces, si hacemos un feminismo, hagámoslo entre todas, empaticemos, pero, digamos, no es lo mismo que defiendas a una, que a veces hasta es incomprobable el hecho por el que la defienden, y no defiendas a otra que tiene a la vista todo lo que le está pasando. Entonces, la verdad que no empatizo, pero eso te genera también, ¿viste? Igual la noto más calmas ahora. Yo creo que la ola celeste, por llamarlo de alguna manera, porque para mí la verdad que si el debate se plantea entre celeste y verde, tampoco tenemos salida. Pero por ponerlo para que se entienda más fácil, me parece que estamos a años luz, la verdad que no las comprendo, no las comprendo, pero básicamente porque aunque se venden como empáticas, siendo que no lo son. Vos sabés que el instrumento más importante que han tenido a lo largo de este breve tiempo de irrupción en la sociedad argentina, se lo dieron los medios de comunicación analógicos, que por supuesto no lo conducen mujeres empoderadas, lo conducen hombres poderosos, ¿no? Mañeto no es, hasta donde yo sé, Mañeto es hombre, ¿no? Y maneja un emporio importante de monopolio de medios. Quien ha propiciado el aborto a nivel global se llama Soros, creo que no es mujer. Ya, a ver, si analizan un poco quiénes han tomado las decisiones y cómo las han usado en función de sus necesidades, sus conveniencias, se van a dar cuenta que eran todos hombres. No soy feminista, no soy machista, yo soy Viviana Canosa y para mí, yo sí que trato de encontrar la igualdad entre el hombre y la mujer, más allá de las desigualdades obvias. Para mí, más allá de los cupos, para mí es el talento de las personas. La gente es con talento o sin talento. Si tiene talento que entre, si no tiene talento que se vaya, sea un tipo o una mina y es así de simple, soy más práctica con eso.